Esta es La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma, La Zeta. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 107.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 117.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 117.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 117.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 117.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 117.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. La Zeta, 117.3 MHz, XHQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México. Los teléfonos en cabina son el 5259-2391. 5259-5259-0829, o no, pueden marcar desde su teléfono móvil, que es el 5573-37-8033, o desde su casa, que es el 044-5573-37-8033. Y están en juego unos mil pesos, entren a la Zeta Fixia, que de entrada ya tienen mil pesos, pero si las quieren cambiar, tienen que escuchar claramente lo que decimos. Está en juego un viaje a Acapulco para dos personas, un papel higiénico y una rueda. Escuchen muy bien, así en el orden, son como se están acomodando los premios. Son las 5.30 minutos, en domingo 5 de marzo del 2017. Estamos aquí en la Zeta, 107.3 Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Dala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo, alegría, Macarena Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y pasas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te hago un de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Pretty boy, entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todas las sombras soy yo quien me enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y gozas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Y que piensas en mí, quiero que seas feliz Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera full baby Amigos, te los agradeces por habernos visitado en esta Zoom Transmisión, son las 5.37 minutos Escuchamos a Martín, Yanic, Tecone, Desdelano, Emergency, Canapop Darte un beso, Macarena, Cucu, desde esa noche Lado a Vicente Fernández Desde esta estación escuchando Los Sheki, mi nombre es mi casa Y todo esto, con la transmisión de la Z 107, entre otros Hasta el viernes, nos vemos Una estación de Grupo Radio Centro Máxima audiencia en medios Transmisión desde la Ciudad de México Constituyentes y Reforma